La bienvenida a Vía Telemática, Patricio Cervantes, asambleísta por la provincia de Imbabura. Estaremos dialogando sobre la agenda legislativa, el trabajo que hemos estado cumpliendo de cara ya al cumplimiento de los 100 primeros días ahora pues dentro de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias Patricio por estar con nosotros a través de TVN Canal en Prisma Informativo. La comunidad siempre debe conocer y saber cuál es el trabajo emprendido en la asamblea de presentación de Imbabura. Ahora, comentemos algunos proyectos, los análisis que se han realizado hasta el momento. Buenos días Marilyn, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy afectuoso pues a todos los imbabureños y a todos quienes nos escuchan por TVN Canal. Sí Marilyn, realmente el trabajo ahora en la Asamblea Nacional hemos nosotros como asambleístas y como asamblea nacional heredado 423 proyectos de ley en trámite, proyectos que dejó la anterior asamblea nacional. Muchos de ellos, los cuales están algunos para primer informe, otros están para segundo informe, otros están para informe de comisiones y algunos proyectos que todavía no han sido calificados por el CAL. Entonces, en definitiva, el trabajo ahora en la Asamblea Nacional es muy ardo porque hemos heredado muchos proyectos de ley que se encuentran en trámite. Y es así que esta Asamblea Nacional se ha propuesto que aproximadamente al año se puedan tramitar por lo menos 86 leyes al año. Esperemos que ese es un objetivo bastante amplio, pues incluye reformas y normativas nuevas que se vayan presentando también, ¿no? Porque no es sólo lo que nosotros heredamos, sino también hay iniciativas de los legisladores, de varios asambleístas. Es decir, que se añade una carga laboral también a los proyectos represados o heredados. Entonces, en definitiva, actualmente la Asamblea, estamos nosotros trabajando, por ejemplo, en las sesiones de comisiones, dos sesiones de comisiones diariamente. Por ejemplo, nosotros tenemos sesiones de comisiones los días, los lunes, los miércoles, e incluso a veces los viernes. Y lo mismo de plenario. Tenemos dos sesiones diarias en plenario, los días martes, los días jueves, inclusive también los viernes. Entonces, realmente el trabajo legislativo ahora, en la actualidad, es bastante fuerte, pero eso es lo importante, atender todo lo que la ciudadanía también necesita. A esto también, Marte... Ya dan las primeras observaciones al trabajo del Estado desde la Asamblea, en los medios de comunicación también. Bueno, es precisamente aquello. Existen leyes represadas que es urgente la intervención, el análisis por parte del cuerpo legislativo, pero el tiempo no nos acompaña, calificándonos así como una de las funciones de los asambleistas poco efectivas en este sentido. ¿Qué puede tener usted? ¿Qué está dentro de la Asamblea? Lo que pasa... Sí, lo que sucede es que muchas veces ya hay una agenda para tal día, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, y se presentan cambios de orden del día, por ejemplo, para ciertos tipos de resoluciones, y realmente eso es lo que retrasa el trabajo legislativo. Yo creo que en ese sentido también los legisladores que presentan estos puntos de cambio del orden del día deben también ponerse a pensar que lo primero es evacuar las leyes fundamentales que necesita el país. Y a esto también hay que sumar una agenda legislativa del Ejecutivo, ¿no? Que prácticamente eso generaría más presión todavía, sobre todo en reformas tributarias que necesita el país por tratarse de proyectos económicos urgentes, los mismos que deben tratarse inmediatamente, en 30 días o en un mes. Entonces, esto sí es importante y esto también ya depende de la responsabilidad de cada asambleísta, de cada legislador. Y además de eso, al haber estos... una vez que lleguen los nuevos proyectos del Ejecutivo, tiene que haber consensos para poder cumplir con esta agenda. Agenda que resulta muy amplia, resulta... porque va a haber proyectos de ley que pasan por todo tipo de temas y van desde lo muy particular hasta temas muy generales. Es así que el 21 de junio, cabalmente, se presentó la agenda legislativa que vienen a ser en cinco ejes fundamentales, como son el Eje Fundamental de la Salud, por el tema que usted ve, la pandemia, ahora tenemos una nueva variante y es importante que nos cuidemos mucho más ahora, porque esta variante indica que es mucho más contagiosa. El tema de la economía, nosotros tenemos que trabajar para poder reactivar el país a través de la aprobación de muchas leyes en que pueda beneficiarse a los ciudadanos, a los comerciantes, a los pequeños artesanos. Entonces, este es otro eje fundamental. Y el otro eje fundamental es de los derechos humanos, de los derechos humanos, de la familia y de equidad de género. Patricio, licenciado Patricio, se ha indicado también que, en lugar de preparar, de analizar las normativas, la Asamblea ha prestado particular atención a la resolución de casos de juicios políticos, como sabemos también el tema político a nivel nacional, relacionado a la Contraloría y otros ejes también. Estaba preocupando, sí, pero se ha enfocado la atención a ese tipo de situaciones. ¿Es verdad? ¿Planificarán de mejor manera esta agenda para las próximas semanas para poder evacuar las leyes represadas y también realizar esta planificación de los ejes como salud, derechos humanos que usted ahora mismo ha mencionado, Patricio? Sí, es fundamental de que haya un consenso de todas las bancadas legislativas. Además de esto, yo le había dicho que el tema de la fiscalización es fundamental. Ese es otro eje que lo definimos como de ética. ¿Por qué? Porque estos juicios políticos también es fundamental. Es fundamental fiscalizar, porque esa es una de las funciones fundamentales de la Asamblea Nacional. Miren, nosotros, por ejemplo, estamos ya solicitando información sobre el tema de Yachay, sobre el tema del Centro de Alto Rendimiento de Carpuela, de Río Verde. ¿Por qué? Porque ahí se gastaron ingentes sumas de dinero. Son miles de millones de dólares que se gastaron. Entonces, el tema de fiscalización es fundamental. Y el otro eje fundamental, que es de la naturaleza y los derechos de los pueblos y nacionalidades. Entonces, estos son los ejes fundamentales en los que estamos trabajando en la Asamblea Nacional. Entonces... ¿En realidad, en particular, en particular, Patricio, el tema de la minería, minería ilegal, está causando preocupación y división también en las comunidades? ¿Hablemos en el sector, en el Partido de Tuquí? Sí, ese es otro punto muy álgido. Es un punto muy fundamental. Y yo creo que también, como invabureños, nosotros debemos procesar una ley en beneficio de estos temas fundamentales, que es de la minería. ¿Por qué? Porque usted le ha escuchado, pues, al presidente Lazo, que él está de acuerdo en la minería, pero responsable, en la minería que protege el medio ambiente, en la minería que protege el agua, que protege a los ríos. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos que trabajar en un tema fundamental, que es de una ley que beneficie específicamente a la provincia de Imbabura, como es el tema de laboral, el tema, de igual forma, de las regalías que deberían quedar en la provincia de Imbabura. Entonces, mire, hay muchos temas que tenemos que trabajar. De igual forma, el tema turístico de Imbabura, al tener un geoparque declarado por la UNESCO, nosotros también tenemos que trabajar en una ley que fortalezca estos temas fundamentales de la provincia de Imbabura. Entonces, mire, estamos ahí trabajando para poder nosotros también sacar adelante varios proyectos que nosotros tenemos y que fue nuestra presentación en campaña electoral y estamos trabajando ya en estos temas para ver y darles realidad y poder presentar ya en la Asamblea Nacional. Además de eso, Marilyn, debo indicarles que soy parte también de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, donde también estamos ahí tratando actualmente dos leyes fundamentales que son, por ejemplo, la Ley Orgánica de Tratados Internacionales y hay otra ley, pues la nueva Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación. Entonces, el trabajo realmente en la Asamblea Nacional ahora yo creo que es una asamblea nueva, una asamblea diferente, una asamblea con responsabilidad y creemos que poco a poco ya iremos nosotros ya definiendo bien todos estos temas y dando vialidad a todos los proyectos de ley que necesita la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano. Además, se está ratificando dentro de lo que es el trabajo dentro de la comisión de la que pertenece, la que pertenece, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia también está ratificado aquello y pues el trabajo no cesa desde ese importante comisión. Patricia. Sí, por supuesto, hay varios temas muy importantes. Esta convención es fundamental de que el país sea parte de este convenio. ¿Por qué? Porque es fundamental luchar contra todo tipo de discriminación racial, discriminación de sexo, discriminación laboral. Entonces, es fundamental. Y eso es lo que actualmente estamos tratando, ¿no? Y vamos a seguir trabajando con responsabilidad. Así es que la comisión, por ejemplo, en la que soy parte y que es presidente Juan Fernando Flores, pues es responsable del cámite de muchos instrumentos internacionales, asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con la política internacional en materia de derechos humanos, por ejemplo, derecho internacional humanitario, cooperación, comercio exterior, así como asuntos relativos también a la movilidad humana y al servicio exterior. Entonces, mire, tenemos como 14 instrumentos internacionales, acuerdos, tratados, que nosotros tenemos que trabajar en la comisión. El problema es que nosotros estamos generando varios proyectos, ¿no?, de ley en la Asamblea Nacional, y eso es lo que muchas veces puede retrasar los nuevos proyectos que se vayan presentando, tanto del Ejecutivo y como iniciativa de cada legislador o cada asambleísta. Así que, Marilyn, por eso es importante estas entrevistas, para que la ciudadanía esté al tanto de qué es lo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional. Porque muchas veces creen que los asambleístas no trabajan, no hacen absolutamente nada, y no es verdad. Todas estas semanas han sido de un trabajo arduo, de un trabajo responsable, y aquí estamos, aquí estamos dando la cara pues para indicar qué es lo que estamos tratando en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, ha sido Patricio Cervantes, asambleísta por la provincia de Imbabura, dando a conocer precisamente la agenda legislativa lo que se está realizando, analizando a la Asamblea Nacional y particularmente dentro de la comisión a la que pertenece Cervantes. Muchas gracias, Patricio. Nos vamos a abrir pausa. Gracias. Gracias.